Perú Perú Egarita y famosa mujer provinciana, muy valerosa, así soy yo Soy mujer de chamba y alcandedora y posible es nada para mí Egarita y famosa mujer provinciana, muy valerosa, así soy yo Soy mujer de chamba y emprendedora y posible esnora para mí Trabajo de día y de madrugada, busqué el corazón para mi hogar Enseño valores, educo a mis hijos para el progreso de mi Perú Trabajo de día y de madrugada, busqué el corazón para mi hogar Enseño valores, educo a mis hijos para el progreso de mi Perú Siempre triunfadores, Benjamín, Dios, Jenny Cárdenas, Ruth, Benjamín, Seria, Ullos y Atenas Qué carita chaposa, mujer provinciana, muy valerosa, sí soy yo Soy mujer de chamba y emprendedora y imposible esnora para mí Qué carita chaposa, mujer provinciana, muy valerosa, sí soy yo Soy mujer de chamba y emprendedora y imposible esnora para mí Trabajo de día y de madrugada, busqué el corazón para mi hogar Enseño valores, educo a mis hijos para el progreso de mi Perú Trabajo de día y de madrugada, busqué el corazón para mi hogar Enseño valores, educo a mis hijos para el progreso de mi Perú Yo soy provinciana, mucha honra, rebelde hasta los asos caray Cuidado Cholito para no ofenderme con una mirada que voy a llorar Y yo soy provinciana, mucha honra, rebelde hasta los asos caray Cuidado Cholito para no ofenderme con una mirada que voy a llorar ¡No hay turmas! ¡No hay turmas! ¡Es que un lado te crees la más! ¡Es que un lado te crees la más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay turmas!